¡Wow! ¡Mierda! ¡Salta, perro! ¡Esquiva! Eh, no esquivó ¡Fuck! ¡A la mierda! No recuerdo bien esa parte Buen día, hoy estamos en Ancestros Un nuevo juego que fue presentado en el E3 Y pinta muy bien, o sea que es como de evolución Algo bastante novedoso Hay que ver si lo que prometió lo cumple y lo cumple bien Pero quiero comentar que contra un juego a PC ¿Por qué putas dejan los logos de control? Y al principio me recomendó jugar con mando ¿Cómo que me recomiendas jugar con mando? Si traes un juego para PC, que sea para PC Que lo recomiendas a jugar con ratón y teclado ¡Por esta para puto PC, carajo, si lo vendes aquí! Y miren, esta A dirán, no, pues quizás esa A es del teclado Miren, le doy A, escuchen A, A, nada, no, no, no Hay que darle Enter, ahí ya pasó Eso me emputa, me emputa mucho Y debo comentar, es que es un desgraciado En el día de hoy estaba en la puta madrugada jugándolo Por sacar rápido el puto video, sacarlo muy rápido Y ya cuando iba como una hora y media jugada Bueno, si una por ahí, una hora diez, una hora quince Hubo fallo eléctrico en general Y por un segundo me jodió toda la puta grabación Así que comienzo bastante frustrado Pero muy emocionado Y ahora vamos a jugarlo juntos y miremos cómo es el juego Le daremos a nuevo linaje y a nuevo espacio Le llamaremos, pues, pues, Enix Y confirmamos Eh, mi sexo, soy un macho No importa si eres hembra, si eres cabrón Pero pues soy un macho porque pues soy hombrecito en la vida real Entonces, iniciar partida Ok, esto me encanta O sea, como que el juego se basa en lo que sabemos De nuestros antepasados En la vida real Entonces me parece muy verga Y no lo olvides La evolución está decidida Eres tú quien forja el camino Ese me parece muy bueno O que depende de mis acciones Ok, comenzamos En África Hace Diez mil Ah, no Diez millones ¿Qué pasa si quieres vergo? ¡Gracias! Unos se comen a otros, es lo típico Es que unos cazan y otros A mi tiempo son cazados Es la vida Básicamente Me encanta Que esté bien espeso, ¿saben? O sea, como que se note eso Ancestros The Human King Odyssey ¡Perfecto! Venga, hay que ir a jugar Volumen 1, antes de nosotros Un pez Qué bonito ¡Wow! ¡Mierda! ¡Salta, perro! ¡Esquiva! No esquivo ¡Fuck! ¡A la mierda! No recuerdo bien esa parte ¡Fuck! ¿Somos de Cito? Somos, creo que somos de Cito Sí, sí, sí Me van a recuerdo de Cico Sí, sí, sí Ponte a salvo en un escondite O en el asentamiento De tu clan Mira, lo mejor es el clan Lo que yo hice fue Subir en los árboles Ok, vamos Aquí está todo Muy feo Ok, es el asentamiento del clan actual Vamos a ir allá Ahí creo que llego Sí llego Uf, perfecto Venga, vamos Vamos ¡Venga! Perfecto Llegamos Y a salvo No nos pasó nada Encontramos un amiguito ¿Crees que tu linaje será capaz de evolucionar más rápido que nuestros antepasados? ¿O qué es la primera parte? Ah, hay que ver, hay que ver Voy a acostarme Para que llegue mañana Wow, los dibujos Pero esto ya es ¿Tienen herramientas? ¿Es una pinche nutia a tamaño demonio? ¿Qué demonios? Ah, no sé Ok Las ocho me pasé Puta vida Fuente de agua dulce Ah, los demás me imitan ¿Qué es eso? ¿Un panal? Joder, creo que puedo analizarlo Espero que no me piquen O algo así Suave, suave, suave Ahí está ¿Es que me piquen o no? Matarme lo que me maten Creo Ah, no, no, no De aquí podemos Colmena ¿Defensa descubierta? ¿Defensa? Parece que sea fuente de comida Por la miel o algo así Ok, algo Homínido muerto Hay peligro Supongo Ah, no puede empezar de generación Ok No, no, no Todavía no Evolución A la m... Oh, fuck La evolución es muy compleja Generación Uf, uf, uf Hay bastante que... Bastante quebrir Y bastante que hacer, viejo ¿Empezar a construir qué? ¿Le puedo construir? Barrera de ramos Construir Wow No sabe qué puede hacer eso Podría construir aquí en la entrada Una protección o algo Aquí De enudar Puedo modificar ramas secas Nueva herramienta descubierta Palo ¿Será que una piedra Puedo modificar aún más esto? Está haciendo punta Perfecto Ok, lo hicimos Ah, lo examinamos Fue difícil Pensé que no iba a salir Lo he tardado Nueva herramienta descubierta Palo afilado ¿No puedo pescar o algo así? ¿Qué es lo que quiero hace rato? ¡Sí puedo! Pese con lanza Uh ¿Sí tengo un pez? ¿Sí tengo? No, solo es un pez Pero es comida Cangrejo de río Ok Mierda Mierda Creo que lo bote Ah, no Sí, yo lo tengo Mierda Algo pasó Claro Que está crudo Supongo yo Voy a intentar Bajarme esa mierda Que me dio Perfecto Se los quito ya Vamos a prender esa Si podemos Casi me quedo sinergia Estoy cargando lazos Pareja formada Perfecto Llamar pareja Ok Aparece Ok Ok Está la opción Venga Me embarazo Ok Ok ¿Ya se puede tan rápido de una? Ah, mira Estoy un poco asustado ¿Se puede de una o no? No tengo que esperar Mira, va a darle Pero no sé A ver qué pasa A ver qué pasa Ah, no, mamá Sí, 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 pasó Alas, no, mamá Alas, no, mamá Alas, no, mamá Alas, no, mamá Se fue muy rápido Voy a meter la red de luz así Pero Trabando lazos Trabando lazos Tiense meses después Alas, obviamente No, 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 mamá Trabando lazos Trabando lazos Yo, mamá Yo, mamá No, mamá Trabando lazos Alas, no, mamá Generación, a ver Debes ser adulto, ok Estar en el asentamiento activo de tu clan Y que este tenga al menos un menor, ajá Hacer todos los refuerzos Ya hice uno creo Ya hice otro Y ya está pues Ok, ya podemos cambiar de generación, démoslo requisitos Dice, cuando pase generación las neuronas Que no hayan sido reforzadas perderán su energía Mira, quiero avanzar, quiero ver Estoy impaciente Venga ¿Qué pasa? 15 años después ¡A la mierda! Íbamos de día en día, iban a 15 años ¡A la fuck! Etapa temprana 1 Año 16 Nutrición genética, metabolismo Ahora somos adultos ¿Hay muchos adultos? ¿Qué es esto? Ah, miembro del clan T Murió hace 15 años Qué triste Un minido muerto ¿Qué pasó con eso? ¿Se ahogó o qué? Ok, creo que con este avance Terminamos el video Porque ha sido bastante He grabado mucho Creo que el video será como de 10 a 15 minutos Pero en serio La edición y la grabación es Muy larga Así que Espero que haya gustado muchísimo este video Esto fue Ancestros Y nos vemos en el próximo capítulo A ver si me gusta Porque este juego es Diferente No es tanto de acciones De ir paso a paso Así que Chao No es tanto de acción Pero en el próximo capítulo Así que la inclusión